de la tienda. Ah, no siempre se casa uno por amor. ¿Qué quieres insinuar? Por el amor de Dios, no empiecen a pelearse ahora. Vamos, te dejo en tu oficina si quieres, me queda de paso. Gracias. ¿Y tú qué vas a hacer? Voy con Patricia a probar su nuevo coche. Basta de paso a la oficina. Allí nos vemos. Sí. Nos vemos más tarde. Sí. Hasta luego. Adiós. Qué maravilla, chiquita. ¿Quieres manejarlo? Claro que sí. Ponla aquí. ¿Es todo tu equipaje? Lo más valioso e importante lo llevo aquí. Estoy ansioso por saber qué has hecho en todo el tiempo que estuviste fuera. Por el camino te contaré. Y por fin. De la Universidad de Boston me trasladé al Instituto Cardiológico de Nueva York. ¿Fuiste con una beca? No, nada de eso. De noche lavaba platos en un restaurante chino. Eres el mismo de siempre. Y llegarás muy lejos, Edmundo. ¿Ahora qué proyectos tienes? Voy a trabajar en el Instituto de Cardiología. El sueldo que me ofrecen es muy bajo. Dos mil quinientos al mes. Pero el trabajo es interesante. Bueno, hombre. Ahora háblame de ti. En las pocas cartas que me has escrito no me has dicho por qué has dejado la bioquímica que tanto nos apasionaba y por qué has dejado la bioquímica que tanto nos apasionaba.